Silvia es una mujer que no acepta las injusticias, que no acepta la opresión que existe contra las mujeres indígenas y los pueblos indígenas. A pesar de que soy una mujer que no tiene un nivel académico, que lo único que sabe es el número y la letra, siempre lo pongo al servicio de las otras y de los otros. Doy desde el acompañamiento a las mujeres cuando llegan en situación de crisis y también damos acompañamiento ante las dependencias, hasta las instancias cuando las niñas son violadas, cuando las mujeres son violentadas. Ha habido casos de mujeres indígenas asesinadas y también nosotras trabajamos toda esta situación de violencia a través de nuestros rituales, a través de nuestra espiritualidad. Empezamos a recibir amenazas de muerte desde 2009. Empezaron a llegar anónimos de que van a morir, van a morir. Y una de esas mujeres que iban, estaba muy mal, un día llegó diciendo que estaban a punto de matarla, pero ya ella tenía amenazas de muerte de varias ocasiones. Y cuando esta mujer pide la ayuda, es un detonante, ¿no? Directamente va el esposo de esta mujer a amenazarme y me dice que tiene el poder para hacer conmigo lo que quiera y que la justicia tiene precio, que él puede comprar. Y son como las 11, entre 11 y 12 de la noche. Mi casa ya se queda rodeada por hombres armados. Yo no sé cuántos hombres eran, pero eran muchos porque como la casa está muy aislada y está entre los árboles, ellos llevaban lámparas muy potentes de luz por todas las ventanas, por todos lados se veía la potencia de las luces. Y yo escuché cuando cortan cartucho y me dicen abre la puerta, hija de tu chingada madre, o entramos por ti. Pero, pues, afortunadamente llegan los vecinos y puedo salvarme con mi hijo, ¿no? A partir de ahí yo sigo recibiendo, pues, me siguen acosando, siguen yendo a mi casa. Y llego a México y le pido a la abogada de manera urgente una reunión con el mecanismo nuevamente, porque ellos habían dictado medidas cautelares que nunca dieron. Nunca cumplieron las medidas cautelares. Cuando yo llego y tengo la reunión con ellos, yo les dije, bueno, ustedes por lo menos me hubieran dado una de las medidas cautelares, que era un teléfono satelital que me habían dicho hubiera podido hablarle a todo mundo. Y me dijeron, no, pues entonces se cambian ahora las medidas cautelares, ahora le vamos a dar una casa segura, le vamos a dar apoyo. Pero hasta la fecha nunca han cumplido. Tengo más de ocho meses de desplazada y estoy viviendo con ayuda de las organizaciones. El mecanismo no está funcionando. Así como yo estoy amenazada de muerte, así como no puedo ahorita regresar a mi territorio con mi gente por las amenazas que tengo, no soy la única. Hay muchas hermanas defensoras indígenas que están sufriendo acoso. Hay hermanas indígenas que están siendo encarceladas por defender, por hablar, por atreverse a hablar, por atreverse a denunciar, porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando, porque nos están despojando de nuestras tierras. Por eso pregunto cuántas más defensoras y defensores necesitan muertos, encarcelados y violadas para que haya justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!